El jueves comienza así una nueva etapa de fríos, nos dejó un ambiente muy frío el 22, se dice, bueno no se dice, se pronostica que va a haber agua nieve en algunas partes altas de la Sierra Norte, que son escarchas así de nieve con gotas de agua y que de alguna manera eso provocará que bajen las temperaturas fuertemente, vamos a tener un fin de semana frío y además en algunas zonas altas de niebla en las mañanas y en las noches. ¿Señor en algún punto del estado? No cruce de nevadas pero si agua nieve, pero si heladas, en el caso concreto de las heladas serían en los municipios que tienen mucho mayor altitud, en la Sierra Negra que es Vicente Guerrero, Nicolás Bravo que es una zona de montaña y del otro lado Ollameles, Chignahuapan, Tatlauquitepec, Zaragoza y esa zona que es muy alta, digo probablemente, bueno de hecho las temperaturas más bajas se han registrado en el municipio de Ollameles a menos 4 grados. En esta ocasión con el Frente Frío Número 23, ¿cuál será el punto más frío si es que se lo pudiéramos crecer? El punto más frío, esa zona, esa de Ollameles, esa se va a quedar. ¿Qué municipio está? Es el municipio de Ollameles, es el centro de la Sierra Norte, la parte nororiental de I, que es la parte más alta y la zona de Zaragoza. Desde luego la segunda zona fría será Libres Oriental por las corrientes de aire frío que hacen un efecto ahí de un ambiente de incrementar por lo menos la sensación del frío en un término mucho más bajo en la presencia humana. ¿En serio la zona es una alerta? ¿En serio la zona es una alerta?